Desde el inicio, cuando arrancamos nuestro plan estratégico, en el plan estratégico ya está plasmada esta inquietud. Así que nosotros lo que estamos haciendo hoy es juntarnos con las autoridades que tienen letra para este proyecto y nos van a venir a desburrar un poco cuáles son los pros y los contras. Bueno, sabemos que, por dicho del doctor Cacela, que hoy no tenemos una ley de resguardo genético, así que una tarea para la casa y comprometerle a nuestros diputados para que urgente avancemos con esa ley. Son una de las tareas ya que tenemos, ¿cierto? Y el resguardo genético de la Isla Esparaguariense es un anhelo y es una cosa que tenemos que tratar de lograr este proyecto y después invitarla también a los países limítrofe, como Paraguay y Brasil, somos los únicos productores del mundo de la yerba mate. También, atrás del resguardo genético, tenemos que ver la declaración de patrimonio, patrimonio de los tres países. Así que ese es el objetivo de este proyecto y ese sería el logro, si Dios quiere, para todo el sector. Nosotros necesitamos este proyecto para que el resguardo genético de la Isla Esparaguariense no sea modificado, ningún gen. Ese es el fin del proyecto. Bueno, evidentemente es una planta que a nosotros nos genera muchísimo interés por su resguardo en particular desde el imibío, teniendo en cuenta que tenemos que resguardar su diversidad genética y es eso de lo que estamos hablando y de lo que se tratará hoy. Es una planta que si no cuidamos podemos perder su integridad, sus características y es por eso que el instituto viene a presentar esta posibilidad de preservarla fuera del monte, fuera de los viveros, con nuevas tecnologías de congelamiento, de crío o preservación en este caso. La importancia es que la yerba mate como especie, ¿no es cierto?, tiene cualidades que derivan, ¿no es cierto?, de su conformación, digamos, genética y que esas cualidades pueden ser utilizadas o apropiables, ¿no es cierto?, entonces el resguardo tiende un poco a conservar, digamos, el valor económico, ¿no es cierto?, el valor de aplicación de todas las características que puede tener la yerba en todo sentido, ¿no es cierto?, no solo alimenticio, sino también de otras características que ya se han descripto, ¿no?, en materia hasta posiblemente farmacéutica, etc. Entonces el resguardo, bueno, es como quien diría preservar algo que es patrimonio como especie de origen de esta zona, fundamentalmente de esta región.